La permanencia es Jameli Martínez con la letra P, suena así. La banda no va. En mochen laiko los pon клиاغa. La planilla es es la impose la plotsmada, las manos están muy limitadas por la salida. Volvió Juanita Volvió Juanita Que está bailando la brisa La plaza y las campanas Las goles y las sonristas Los recuados, los de la vieja casa Cacita de café El agua de la tina El amor se dio Mis labios sin ventaja Y ahora me llame Y hierra van las plantas Ay, Juan y Manuela Se volvió el tacho de canela Cuando baila van a romper Son los días de luna llena Estamos de patea El amor de choco y canela Alegría de amor Volvió Juanita ¡Vamos atrás, atrás, atrás! ¡También me sigo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!